A tu mujer otro se la está comiendo, otro, yo no creo eso, a la gente le gusta hablar Ese hombre que viene es un cliente que viene para yo darle clases de baile, él viene para que yo le enseñe a bailar y él me paga En serio mi amor Como ahora mismo ella piensa que estás en el trabajo, vamos a pedir un permiso y vamos para tu casa de sorpresa ¿Y esta ropa? Eso es que seguro le dio calor de tanto bailar Vamos a subir a la habitación a ver Hoy presentamos Juan el Venado Esto era un hombre llamado Juan que en el barrio todos menos él sabían lo que su mujer le hacía cuando él se iba para el trabajo Hasta que un día su mejor amigo quiso hacerle entender que esa mujer no era para él Hermano te estoy diciendo que esa mujer no es la indicada para ti, esa mujer no te conviene ¿Cómo vienes a decirme eso? Sabes que eso es mentira ¿Mentiras? Pero si en el barrio te cambiaron el nombre, adivina como te dicen Tú estás exagerando, ¿cómo me dicen? Juan el Venado, te estoy diciendo la verdad, a tu mujer otro se la está comiendo, otro Yo no creo eso, a la gente le gusta hablar, así decían que ella me estaba pegando cuernos con su entrenador del gimnasio y resultó que él solo iba a entrenar allá a la casa Mi hermano, ¿pero usted no entiende? ¿De casualidad sabe si él iba mientras tú estabas allá? Yo no estaba allá en la casa cuando él iba ¿Ves? Aprovechaba que tú estabas en el trabajo, reacciona Hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, no lo creo Pero el frente de tu casa tiene cámaras, ¿no te ha dado curiosidad de ver quién entra a tu casa cuando no estás? Yo no he visto las cámaras, pero para quitarte tus dudas, ¿quieres ir a verlas conmigo? ¿Para que veas que mi mujer es muy seria? Pues claro, cuando salgamos de la oficina vamos juntos Los dos terminaron la jornada laboral y enseguida van a la casa de Juan a revisar la cámara del frente Y cuando se ponen a revisar los videos en la computadora, ven que todos los días entra un hombre a la casa a la misma hora ¿Ves lo que te dije? Si te lo digo fue por algo Pero eso no quiere decir absolutamente nada Él se ve que entra aquí a mi casa, pero no se ve más nada Pero esto es increíble, abre los ojos Juan Venado ¿Cómo fue que me dijiste? Que abras los ojos Juan Amado Yo le preguntaré a mi mujer cuando ella venga, que quién es ese hombre y que busca aquí todos los días Te lo estoy diciendo, que esa mujer es mala, te va a meter un pretexto raro, pero ok, hablamos mañana en el trabajo El amigo se va a la casa y Juan se queda esperando a su mujer para que ella le explique por qué ese hombre entra a su casa cuando él no está Resulta que llega la mujer y Juan empieza a cuestionarle lo sucedido Eh, mi amor, espero que no pienses mal Explícame entonces Eh, ese hombre que viene es un cliente que viene para yo darle clases de baile Él viene para que yo le enseñe a bailar y él me paga ¿En serio mi amor? Ay, qué linda tú, trabajando en lo que yo no estoy en la casa Y yo pensando cosas que no son No me habías dicho que estabas trabajando dando clases de baile No te dije para no preocuparte amor mío Al otro día los amigos se vuelven a ver en el trabajo y de inmediato el amigo le empieza a preguntar sobre lo que vieron en la cámara Dime entonces, ¿qué te dijo tu esposa? Ella me dijo que ese tipo no era más que un cliente ¿Cómo que cliente? ¿Y qué ella vende? No vende nada, pero ella me dijo que lo está enseñando a bailar y por eso él le paga Bueno, eso está raro, pero ¿no te da curiosidad de averiguar si es cierto eso? No, si mi mujer me dice que es enseñándole a bailar, le creo Primera vez que me entero que ella era maestra de baile Ella baila bien, pero maestra, ahora me entero de eso Si tanto confías en ella, vamos a hacer lo siguiente Como ahora mismo ella piensa que estás en el trabajo Vamos a pedir un permiso y vamos para tu casa de sorpresa Para ver si nos encontramos con ellos allá Por mí no hay problema, vamos Los amigos piden un permiso para ir a la casa de Juan Y resulta que cuando llega a la casa, efectivamente ven ropa tiradas en los muebles Oh, ¿y esta ropa? Eso es que seguro le dio calor de tanto bailar Vamos a subir a la habitación a ver Cuando suben a la habitación, el amigo se asoma a ver qué pasa adentro Mientras el Juan se queda afuera ¿Qué fue lo que me dijiste que venía a ser ese hombre aquí? A que mi esposa le enseñara a bailar Bueno, según lo que vi, ellos no están bailando Eso más lo que parece es un karaoke Porque ella le está cantando en el micrófono ¿Qué es lo que habla? ¡Gracias! ¡Gracias!